La fe, la esperanza y el amor La fe hoy en día está dividida y seguirá dividiéndose La fe, la palabra de Dios, muchos dicen de una manera, otros creen de otra manera Pero la palabra de Dios permanece para siempre Porque Dios, en su gran amor, es el que sostiene todas las cosas Si Él sostiene este mundo y lo creó con un propósito También lo creará para nuestra... Él estará dispuesto a ayudarnos en todas nuestras necesidades Qué bueno es tener un Dios como este Un Dios que está dispuesto a sostenerte en la vida En medio de los problemas y en las dificultades Un Dios que está dispuesto a decir Aquí estoy cuando más lo necesitamos Un Dios que en medio de las tinieblas de este mundo Y del dolor y del sufrimiento Siempre da palabras de consuelo Y la Biblia tiene miles de promesas para nosotros Para cada situación de nuestra vida hay una respuesta de Dios Pero Él también en la Biblia nos advierte El mismo que sostiene el universo El mismo que controla cada acontecimiento de la historia También nos advierte que es lo que va a suceder en el futuro Y lo hace por amor a nosotros Ya hemos visto durante todo este tiempo Cómo Dios ha delineado la historia a través de la profecía La profecía es netamente para darnos confianza Que Dios sigue en control Él va a seguir en control de esta iglesia De su pueblo Hasta que sea sellado para vida eterna Dios ha hecho toda la obra Él la terminará Y completará Y completará en nosotros lo que falte ¿No dice así la Biblia? Lo importante es seguir caminando día a día En Cristo Jesús Lo importante es Mantener la relación con el Señor Hay tres medios nomás que tenemos Para tener la relación con el Señor Uno es la oración El que no aprende a orar No tiene poder Solamente Dios utiliza a los que oran Y permitamos que podamos orar En el nombre de Jesús Para vencer el mal Al enemigo Y salir más que victoriosos Tenemos la palabra de Dios Que debe ser nuestro alimento espiritual constantemente Nunca salga de su casa Sin decir algo de la palabra Coma algo del maná espiritual No importa cuánto coma Pero coma algo Porque eso le va a dar vida Le va a dar seguridad Y otro medio que Dios tiene Es lo que estamos haciendo Testificar de que Dios está vivo Nuestra vida es un testimonio vivo Y por el testimonio nuestro El mundo conocerá Que Dios es un Dios vivo Hay mucha gente que no cree en Dios hoy en día Por diferentes circunstancias Nuestras universidades enseñan Que no existe Dios Nuestros sistemas educativos muchas veces Nos enseñan la evolución Cuando Dios es el creador De todas las cosas Dios hizo todo Murió por nosotros Hemos visto que intercede en el santuario celestial Para salvación nuestra Cada vez que usted va en oración al Señor Usted es perdonado si lo dice en el nombre de Jesús Porque hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Ustedes lo van a ver esta noche Como la Biblia y aún Los estudiosos Y aún en el nombre de Jesús Mis hermanos Los demonios tiemblan Y el mundo entero Y el mundo entero Conocerá que Jesús es el salvador Y él vendrá El día glorioso de su venida La obra completa de la redención Es a través de Cristo Jesús En Cristo Jesús Por Cristo Jesús No hay otro medio para salvarnos ¿Y cómo es la vida eterna? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos declara? Vamos a repetirlo juntos Lo que dice San Juan capítulo 17 Versículo 3 Todos juntos Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti Al único Dios verdadero Y a Jesucristo ¿A quién has enviado? Fue enviado Para pagar tu deuda Fue enviado porque la ley te condenaba a muerte Cristo cumplió con esa parte Fue enviado porque tú y yo No teníamos esperanza de reunirnos nuevamente Y Él, a través de Él Podemos tener vida Fue enviado en este valle de sombra de muerte Que aunque tú mueras Vivirás porque Dios lo dijo Amén ¡Qué bendición! ¿Quién le puede dar esa seguridad? Ninguna filosofía Ni ningún ser humano Nadie puede dar esa seguridad Que hay en Cristo Yo siempre he dicho Si eso es mentira Lo que Dios ha prometido Y todo en la segunda venida Mentira y la resurrección Yo no pierdo nada Absolutamente nada Porque igual nos vamos a ir Viva la tierra ¿Sí o no? Aquí todo lo que hemos nacido Hemos de morir Mañana es el tema ¿Qué hay con la muerte? El misterio de la muerte Vamos a hablar Una de las doctrinas Que nos da más paz y seguridad En Cristo Jesús ¿Cómo Cristo vence? ¿Qué importa? Si todo eso es mentira Lo que dice la Biblia Como dicen por ahí Que la Biblia Es toda una mentira ¿Qué importa? Total Tú y yo no vamos a morir Y si es verdad Y muero con esperanza Me lo gana todo Pero si no es verdad Ahí me quedo Pero vivir una vida mejor Vivir una vida confiada Vivir una vida segura Por seguir la palabra de Dios Vale la pena creer en Dios Aún por lógica Porque nada en este mundo Te puede dar Las promesas que Dios tiene Por eso tenemos que vivir Con esperanza Y morir con esperanza Eso tú lo decides Para eso estamos aquí ¿Qué prefieres? ¿Morir sin esperanza Con esperanza? ¿Cuántos quieren morir Con esperanza? Y el que muere en Cristo Tiene qué? Vida Y vida abundante Y eterna Dios nos quiere iluminar En uno de los temas Importantes En esta noche La humanidad entera Pronto estará dividida En dos grandes grupos La profecía Así lo dice Los que recibirán El sello de Dios Y los que recibirán El sello del enemigo De Dios Y hoy vamos a estudiar La Biblia Cuál, por qué Se necesita Ser sellados Sus hijos Y cómo Se recibe El sello del enemigo O cómo se recibe El sello de Dios La Biblia es clara En este capítulo Muy poco se habla A veces de esto Siempre hablamos De la salvación Pero también Cristo Nos quiere salvar A través Nos quiere Unir Como un solo pueblo Para el reino De los ciegos Si está en la Biblia En su contexto Yo qué? Lo creo Y si no está Olvídese Sáquelo Es un invento humano Créale la Biblia En su contexto Nada más Porque yo soy Dios Dice él No hay otro Yo soy Dios No hay nadie Semejante a mí Yo anuncio Lo porvenir Desde el principio Y desde la antigüedad Lo que aún No ha sido hecho Ese es el poderoso Dios que tenemos Ayer hablábamos Cuando comenzó Qué clara fue la Biblia Ayer para nosotros Cuando comenzaba El juicio Sion En la primera etapa Del juicio Nos lo dice Tres veces La Biblia Y algunos dicen Que eso es invento De la iglesia De la tita No Está en la Biblia Daniel 7 Nos dice Nos enmarca En el periodo Más o menos Donde En los acontecimientos De las naciones Dónde iba a comenzar El juicio Dice que después De las 10 naciones Que tumbaron a Roma Se iba a levantar Un poder Que iba a perseguir A los santos Y después Que ese poder Hiciera todo Contra los santos Iba a comenzar Una obra de juicio Y luego Vendía el Señor En Daniel Capítulo 8 Y capítulo 8 Y 9 Nos habla La hora Del comienzo Del juicio ¿Cuándo? Exactamente Y llegamos Hasta el año 1844 Al final De la profecía Los 2300 días Se nos da Cuando Y va a comenzar Y mis hermanos Después de esta profecía Sabemos que el santuario Todas las verdades Completas Iban a ser restauradas Por la proclamación De un pueblo Que Dios iba a levantar En esa fecha Para decir El último mensaje De amonestación Al mundo Y vivimos Bajo el tiempo Del juicio De Dios Hoy Es tiempo Del juicio De Dios Vivimos Bajo ese tiempo Cristo Lo único Que falta Es que tú Y yo Para que venga Tú y yo Procedamos Al arrepentimiento Y poder Encontrarnos Con nuestro Salvador Pero nos advierte Algo Nos advierte Algo Este es el mensaje Que Dios Da El último mensaje Para la humanidad Después de esto Cristo viene No hay más Gloria sea Al nombre de Dios Y vivimos En ese tiempo Vivimos Cercano A la segunda Y el primer ángel O el primer mensaje Que debe ser Proclamado De este mundo Después de estos mensajes Lo único que queda Es que Cristo Venga El pueblo Que fue llamado En esa época De 1844 El pueblo Adventista Al séptimo día Que nace De la profecía Tiene el deber De predicar Esto a todo el mundo ¿Y qué dice el mensaje? Ahí están las características Distintivas Dice En Apocalipsis 14 6 7 Y vi volar Por medio del cielo A otro ángel Que tenía ¿Qué? El evangelio eterno No el evangelio adulterado En la vida media No es el evangelio Pisoteado Cambiado No es la tradición Sino la palabra de Dios El evangelio Que fue dado Desde el Génesis ¿Sí o no? Que pasa a través De toda la Biblia Y que Cristo Jesús Formó la iglesia El evangelio eterno Para predicarlo ¿A quiénes? ¿Se acuerdan Que la verdad Fue en aumento En aumento Unos fueron descubriendo Otro Ese evangelio eterno De las verdades Que fueron descubiertas Después que habían sido Pisoteadas Dios Envía al pueblo Predíquelo Al mundo entero Para eso existimos La iglesia Tiene un solo propósito De predicar El evangelio El evangelio Puro El evangelio Eterno Con todas las verdades Pero hoy en día Todo el mundo Dice que tiene El evangelio puro Por eso hay que descubrir Con la palabra Escudriñar Si está en la verdad O no Yo siempre le he dicho Lo que viene por primera vez Entonces no En el asunto religioso Solo solamente Crearle a la Biblia En su contexto A la dimas Si alguien le ayuda Que se lo compruebe Con la Biblia Pero en su contexto No fuera de contexto Y dice que A los moderados De toda nación Tribu, lengua Y pueblo Diciendo en gran voz Confíen en Dios El temor aquí No es de miedo de Dios Hay muchas personas Que tienen miedo de Dios Claro Le enseñan Que si no se portan bien Se van a un infierno Por toda la eternidad Y le dan miedo De Dios Dios cree Ven a un Dios Que está Para castigar Únicamente A los que Cortan mal Mis hermanos La Biblia dice Que Dios es amor Misericordia Y salvación Para su pueblo Y es paz y alegría Porque Él llena el corazón Ese vacío Cada vez que usted Mira para arriba Dice ¿Para qué vivo En este mundo? Si lo único que veo Es sufrimiento y dolor Dios te responde ¿Para qué vives? ¿Qué hay después de Este mundo De lágrimas De sufrimiento Tenemos respuesta Que la Biblia No nos da Respuesta segura Para nosotros Y nos dice el Señor Aunque muera Vas a vivir Si confías en mí Si confías en mí Así que Teman a Dios No es La palabra No es Uy miedo Sino respeten El nombre de Dios Por ser el creador Como un hijo Respeta al Padre ¿Sí o no? Hagan caso A la palabra de Dios Confíen en Dios ¿Y darle qué? Gloria ¿Cómo damos gloria a Dios? Con nuestras acciones Con nuestras palabras Nuestra vida Vamos a dar gloria O no gloria a Dios Uno nota Cuando una persona Es cristiana Por sus palabras Y sus acciones ¿Sí o no? Démosle gloria a Dios Hagamos caso al manual Al detector de mentiras Que es la palabra de Dios Ponga ese detector Entre toda la mentira Que el enemigo ha levantado En este mundo Dele gloria a Dios Con su vida Para eso está Porque la hora De su juicio ¿Qué? La tercera vez Que la Biblia Lo comprueba Que el juicio de Dios Ya ha llegado Nos lo da A la fecha exacta La profecía De los mil trescientos días El juicio de Dios Ha llegado No es que va a llegar Cuando venga por segunda vez Ha llegado Vivimos Cristo en el santuario celestial Está intercediendo Hoy Por tus pecados Y por este mundo Y todo aquel Que confía en su sangre Todavía los puede presentar Para eso Fue allá Delante del Padre Y le dice Cada vez que usted ora Y usted se siente mal Por lo que ha hecho Por lo que siente El Padre El hijo le dice Padre mira Aquí vino tal persona En oración No lo mires a él Mírame a mí Yo morí por él Él es mi hijo Él confía en mi sangre Y el Padre Nos ve a través De Cristo Jesús Aleluya Gloria a Dios Por eso Mis hermanos La hora del juicio Ha llegado Pero el juicio El juicio Tiene el único propósito De Dios De declarar A sus hijos Sin culpa Pero a sus hijos Tiene que haber Un juicio Es de condenación Para los que no están En Cristo El juicio Tiene el propósito De declararlos Sin culpa Porque hay una acusación Sobre ti Mira aquí Póquita tuve Mira lo que tú haces Y te viene a hacer El cristianito aquí ¿Sí o no? Satanás sabe Lo que tú haces Tú lo que piensas Y lo acusa Mira ese es mío Mira lo que hizo Pero Dios levanta Su mano Y dice Confía en mi sangre Padre Y el juicio Es para Para salvación No es para Condenación Me gustó el librito Que dieron hoy ¿Cómo? Sin temor al juicio Y dice aquí Que también Dios va a hacer Una obra paralela Antes de que Venga por segunda vez Va a sellar a sus hijos ¿Escucharon bien? ¿Va aquí? Este es mi hijo Nadie me lo va a levantar De mis manos Nosotros tenemos Que conocer hoy ¿Cuál es el sello de Dios? ¿Por qué? Porque ha llegado La obra de su piso Y adorada al que hizo El cielo, la tierra, el mar Y la fuente y las aguas ¿En cuántos días hizo El cielo, la tierra, la mar Y la fuente y las aguas? En seis días Y en el séptimo Reposó, bendijo y santificó ¿Y cómo sabemos Que el séptimo Es el sábado? Porque él mismo Con su propio dedo En Éxodo 20 8 al 11 Dijo Acordarte Haz del día Séptimo Sábado Y le puso Nombre En la tabla De los diez mandamientos Y el sábado Se lo dio A su pueblo elegido Quien hasta hoy en día Guarda en el séptimo día Algunos le dicen Bueno, cambiaron los calendarios Este inventó el otro ¿Quién sabe Si es el verdadero día? Y tratan de comprobar Vamos a comprobar hoy Que la Biblia En el Nuevo Testamento Habla Que el séptimo día El sábado Para que nadie Pueda decir Ah, eso era para los judíos O eso era el tiempo antiguo El pueblo judío Fue el pueblo elegido Por Dios Para llevar estas verdades Y todavía mantiene Esa verdad La diferencia Es que no creen en Jesús Y ojalá Que ellos pudieran Creer en Cristo Jesús Porque completarían El círculo Por el cual Fueron llamados Y muchos Se convertirán Al conocer A Cristo Jesús El segundo ángel Terrible mensaje Lo vamos a leer rapidito Y otro ángel Le siguió diciendo El segundo mensaje Ya es caída Babilonia Babel La confusión De religiones La confusión De doctrina La confusión De lenguas Que hoy en día La confusión Doctrinal Ha caído Se ha desmascarado Ya no tiene poder Babilonia ¿Por qué? Porque la palabra De Dios Los que predican El Evangelio Eterno Están denunciando Que es verdad Y que no es verdad Por eso Venimos aquí A un encuentro Por la verdad Aquella gran ciudad Porque él Le ha dado de beber A todos los gentines De un vino ¿Qué hace el vino? Emborracha Doctrinas falsas Que emborrachan La gente No importa Lo que crean No analizan Se lo comen todo Y mis hermanos Un borracho No piensa Actúa solamente Porque le dicen Y anda Por los tumbos ¿Sí o no? Tumbándose por ahí Ni sabe Donde está la puerta A veces Se ha dado Este vino De doctrina falsa Al mundo Y dice De la ira ¿De la qué? Fornicación ¿Y qué fornicación? Dejar a Dios Y poner a otros dioses Por el Dios verdadero El tercer ángel Dició El tercer ángel Es tremendo Y aquí es donde Viene el tema Por eso presenta El tercer ángel Dice El tercer ángel Le siguió diciendo En alta voz Si alguno ¿Qué? Adora A la bestia El problema final Es asunto De adoración ¿Cómo adoramos a Dios? Yo no estoy hablando Aquí de música Yo estoy hablando De adorar En el día Que el Señor Manda La música Es parte De la adoración Y tiene que salir Y tiene que salir Del corazón Si usted Es un instrumento Del enemigo Dios puede transformarlo En un instrumento De salvación ¿Sí o no? Si un instrumento Que tocó Para el mundo Dios lo puede utilizar Como instrumento También de salvación Adora Adora Para eso Dios no lo dio Para pensar Aquí en nuestra mente Y en su mano En nuestras acciones El que toma Esa marca Del enemigo Dice Este también beberá Del vino Ahora del vino De Dios Que es de ira Apocalipsis 14.9 al 10 El cual está echado Puro en el cali De su ira Y será atormentado Con fuego Y asumbre Delante de los santos ángeles Delante del cordero ¿Será que este es el infierno Que dicen Que vamos a ser atormentados Toda la vida? Ahí no dice Que va a ser eternamente Atormentado Aquí dice Que va a ser quemado Punto Y ya vimos Que cuando venga Jesús Por tercera vez Los malos resucitarán Y fuego caerá del cielo Y consumirá el mal Para siempre Y Dios morará Con su pueblo Para siempre Y ser asumidos Delante de los santos Que juzgaron Y delante de todos los ángeles Todos aquellos Que recibieron esta marca O estas señales Morirán La Biblia nunca presenta Términos medios Presenta vida o muerte Trigo o cizaña Camino ancho O camino angosto El sello de Dios O el sello del enemigo Tú lo tomas o lo dejas Es tu decisión Dios solamente te advierte Donde está la salvación Claro Como el agua No hay otro mensaje O nos salvamos Nos perdemos O morimos con esperanza O morimos sin esperanza O morimos sellados Por Dios O morimos sin el sello De Dios Y si no está sellado Y si no está sellado por Dios Automáticamente Tiene el sello Del enemigo Porque todos aquí nacemos Todos aquí nacemos Del lado del enemigo Ninguno Como dice la Biblia No hay justo Ni aunque Yo contradigo la Biblia ahí Porque hay un justo Que vino del cielo De aquí de la tierra Ninguno Pero vino un justo Y a través de ese justo Cristo Jesús Yo ahora puedo ser justo Puedo ser perdonado Gloria sea el nombre de Dios Tremendo este mensaje Pero hay un cuarto mensaje El cuarto ángel Tiene casi el mismo mensaje En el tiempo final 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 Antes que venga Cristo Jesús Dios hace el último llamado Y yo creo que este mensaje No es tanto Para el pueblo dentista Porque el pueblo dentista Tendría que dar Estos tres mensajes Este mensaje Es para aquellos Que todavía no han conocido Bien la verdad Recuerda la expresión De Jesús Cuando dijo Yo tengo muchas ovejas Que no son de esterradil Cuando oigan mi voz Que vendrán Miren lo que dice el mensaje Está en Apocalipsis Capítulo 18 4 Y hay un cuarto ángel Este cuarto ángel Es tremendo Este mensaje Es tremendo Y ahí Cuando se dé este mensaje El tiempo de gracia Va a terminar Y el que sea justo Sea justo El que decidió El que sea sellado Sea sellado Y el que no sea sellado Es un problema Dios tiene que acabar El pecado para siempre Dios tiene que acabar Este sufrimiento para siempre Dice Después de esto Apocalipsis 18 4 Dice Después de esto Vi a otro ángel Descender del cielo ¿Con qué? Con poder y gloria Y clamó Con voz potente Ha caído Ha caído Babilonia Nuevamente Una predicación Contra la falsedad doctrinal Contra el vino Que ha emborrachado El mundo Que todo el mundo Sigue Doctrinas humanas Y no sigue a Dios Por eso es necesario Obedecer a Dios Antes que qué Que a los hombres Dice la palabra Dios Todas las naciones Escuchen esto Todas las naciones Han bebido Del vino Envenenado El vino De la fornicación Han fornicado Han dejado Al Dios verdadero El pueblo de Israel Fue muchas veces Castigado Tres veces Castigado Por dejar al Dios verdadero Y ese dos ídolos Y este mismo mensaje Es hoy Para el mundo entero Por favor Vayan al Dios verdadero Al Dios de la Biblia Y dejen No dejen La verdad Y dice Y oí la voz del cielo Que decía Y esta voz del cielo Salí de ella ¿Qué? Salga De la confusión Busquen la verdad Con todo su corazón Para poder ser sellado Porque el mundo Terminará en dos grupos Los que son sellados Y los que no son sellados Aquí en la promesa También tengo otra oveja Que no son de esta red Y la esta también Tengo que traer Él y a Soirán ¿Y qué? Salí de ella Pueblo mío Hay pueblo allá afuera Salgan Y busquen La verdad Y habrá un rebaño Y un pastor Ayer fue esta mañana mismo La que estaba limpiando Mi cuarto Me vio estudiando La palabra Y me preguntó Tenía grandes preguntas Le di tres estudios Bíblicos en uno Mañana va a llegar acá No sé si vino esta noche Entonces Se interesó tanto Tanto En la palabra de Dios Que yo le hice Le hice Le hice esto Tenía grandes necesidades Tenía grandes interrogantes Entonces Me dice No Toda la iglesia No importa Con tanto Que busquemos a Dios En cualquier lugar Toda la iglesia Todo nos lleva a Dios No señor La Biblia dice Que hay un solo ¿Qué? Rebaño Y un solo Pastor No hay dos El vino Son falsas doctrinas Según la profecía ¿Qué falsas doctrinas Se han puesto en este mundo? Número uno Adoración a ídolos ¿Cuánta gente Nos ha obrido Adoración a ídolos Cuando dice la Biblia Claramente Que el que adora a ídolos No entrará al reino En los cielos Hace una lista Fornicario Hace una lista Grande Y una de ellas Dice Los adoradores De iros Contrar al cielo Por eso usted no ve Las iglesias protestantes O que protestaron Contra la tradición Y estuvieron a favor De la Biblia No ven ídolos Donde se arrodillan Y la Biblia Prohíbe exactamente En el Éxodo En el segundo Mandamiento Que no te inclinarás A ellos Ni los honrarás Porque Dios es celoso Con respecto a él Él quiere adoración A él No a otra cosa Y dice El culto a los muertos Inmortalidad del alma Que usted cuando se muere Se va para el cielo Se va para el purgatorio Se va para otro lado Se va para su alma Se va para los Mañana vamos a ganar eso ¿Qué es lo que dice La Biblia Con respecto a eso? Tormento eterno Imagínense que su hijo Se portó mal Y usted está En el cielo Gozando del Señor Y ve a su hijo Todo el tiempo Allí en el tormento eterno ¿Eso será cielo para usted? No Ese no es el Dios Que yo creo El Dios de ¿Qué? De amor Inclusive el hecho De destruir Al pecado Al pecado para siempre Es un acto de amor No es un acto De sanguinario De parte de Dios ¿Cómo va a sufrir Una persona para siempre? Cielo Por espíritu Sin cuerpo Sin cuerpo Penitencia Salvación Por obra Solamente Por confiar En los medios De Cristo Somos salvos El domingo En vez del sábado Otra falsedad ¿Cuál es el día Del Señor? Y esta noche Lo vamos a ver Mire Dios dice Si comes Mueres Y Satanás dice No Lo que Dios dijo No moriréis Y todo el mundo Predica hoy Que después de muertos Se va para el cielo Vivito Y de allá Puede interceder Por nosotros ¿Qué es eso? ¿Dónde está la Biblia? Dios dice una cosa Moriréis Punto Pero decimos No moriréis Por eso hay religiones Hoy fanáticas Y ustedes han visto Líderes Que han fanatizado Personas Y le dicen Yo les voy a ayudar A ir al cielo Muy pronto Van y los envenenan Tuvimos casos En las Guyanas En los años 70 Con Yichol Aquí en California Un grupo de la luz Que se llamaba Los mató Todos los envenenó Porque era para llevar Su alma Y se estaba cansado De sufrir Lo que se está predicando Es un suicidio Cuando la Biblia habla Claramente Que los muertos Están muertos Esperando que venga La vida Cristo Jesús Hasta que él venga Estarán allí en la tierra Y él los levantará Interrogante Vamos a estudiarlo En la Biblia Usted va a tener Esperanza Dios dice Que va a venir Por segunda vez Hoy los evangélicos Han inventado Ractos secretos Que por ahí Tú estás manejando Y te vas a desaparecer Y tu esposa Se te va a ir Y te vas a quedar acá A sufrir lo peor Del enemigo ¿Dónde sacar Por dos versículos Mis hermanos Fuera de contexto Increíble Dios dice una cosa En su palabra La gente dice otra Dios dice Que el sábado Es el día del Señor ¿Y qué dice todo el mundo? El domino Dios dice Que el bautismo Es por inmersión Y cuando una persona Tiene conciencia De lo que es bueno Y malo Y hoy en día Le ponen agüita Desde chiquito Esta señora Que yo le decía Que vino acá Dice yo no entiendo El bautismo Mi hijo No cree en Dios Ahora porque le enseñaron Que venimos de la evolución ¿Cómo le hago pastor? Y además dice ¿Por qué me bautizaron De chiquitos Que yo ni sabía Le dije Y tiene razón Le digo Su hijo tiene razón ¿Por qué lo bautizaron De chiquitos? A mí también me bautizaron Y ella me robó Una vez de mi padre Y me llevó Allá a una iglesia Porque creía Que mi albita Podría perderse Si no la bautizaba Esa es su creencia Lo siento Pero No tuve la oportunidad Cuando grande Yo tuve la oportunidad A los doce años Tuve la oportunidad De seguir por Cristo Jesús Y desde los doce años Adelante A pesar de los problemas Sigo predicando La verdad de Cristo Jesús Por gracia Por gracia No por obras Como dice el enemigo Sabemos cuál es el documento De identidad De la iglesia Apocalipsis catorce doce Dice que tendrá fe en Jesús Y guardará sus ¿Qué? Sus mandamientos Es Aquí está la perseverancia De los santos Que guardan los mandamientos De Dios Y tienen la fe ¿De quién? De Jesús Apocalipsis catorce doce Lo dice claramente En ese tiempo final Así termina El mensaje De los tres ángeles Después de dar Los tres mensajes Termina Aquí está La paciencia ¿De quién? De los santos Los que guardan Los mandamientos De Dios O sea Son sellados Por Dios Porque están guardando Lo que Dios manda No lo que los hombres dicen Y tienen fe Confían En los méritos Perdonadores De Cristo Jesús Es como un puente De dos pilares Si usted le quita uno ¿Qué pasa? Por el puente Aquí está la fe de Jesús Y aquí están los mandamientos Hay muchas personas Que dicen Creer en Jesús Pero no guardan Los mandamientos Los evangélicos dicen Que está clavado en la cruz Vivimos bajo la gracia Claro que vivimos Bajo la gracia Pero con los mandamientos Entonces Si no guardan Ni siquiera el sábado Que es parte de los mandamientos Este pilar no sirve Creen en Jesús ¿Puede servir el puente Si uno de los pilares? Ambos tienen que estar juntos Por ejemplo El otro día Alguien me preguntó Sobre el Islam Yo le digo Si tiene su propio libro Y demás Le pregunto ¿Creen en Jesús? Si creen como un profeta No creen como Si fuera el Hijo de Dios Pueden guardar Todos los mandamientos Pero si no creen No tienen fe en Jesús Como el Hijo de Dios Entonces La verdad Ambos tienen que estar juntos Eso es lo que dice La palabra de Dios La santa ley de Dios Mis hermanos Es la que nos lleva A Cristo Jesús A encontrarnos Con Cristo Jesús Y dice aquí Que la Biblia Describe Dos procesos paralelos Que están Ocurriendo hoy En favor del pueblo de Dios Ya vimos que el juicio Es para qué Para estar libre de qué De culpa Y a través del sellamiento Poner el sello de Dios Habíamos visto que el enemigo Tiene un sello también Ahora Dios tiene un sello A para poner el sello de Dios Dios confirma como propiedad Para nosotros Que son un propiedad de él Eso lo saben muy bien los ganaderos Cuando ponen su herradura En su marca Si o no Esta vaca mía Porque tiene las características Es rara Yo viví en el campo Y me acuerdo que las vacas Salían ahí No sabían qué hacer Mujiendo salían Pobrecita Sangrando por ahí Porque le ponían una marca De la misma manera Dios va a marcar a su pueblo Para que sean Para vida eterna Amén Estos dos acontecimientos Y esto va a suceder Justo antes de la venida de Cristo Después de 1844 Comienzan los rejuicios Y Va a ver Está siendo sellado Todo el que acepta O no acepta Las verdades eternas Y llegará el día Que el tiempo de gracia Se terminará Y Cristo vendrá a recoger A los que son de su propiedad Hoy El sello de Dios Está siendo puesto En tus frentes Porque la palabra de Dios Todavía es viva y eficaz Ojalá que le hagas caso Y tu vida será Como un río de paz Y de alegría Y de seguridad Porque los que están en Cristo Vivirán con Él Para siempre ¿Qué es el sellamiento? Según Apocalipsis 14 Al final Todo gira en torno A la adoración Si Dios es el creador O no es el creador La adoración Dios tiene su sello La bestia Bestia se refiere A un poder Que cambió todas las cosas Y sabemos que la edad media Cambió todas las cosas Ese poder Mis hermanos También tiene su marca Dios tiene su sello Y ella tiene su marca Y miren lo que dice La Biblia En Apocalipsis 7 1 al 3 Que yo no estoy hablando Este tema Porque lo inventé Porque la Biblia lo dice Dice allí Vi también otro ángel Que subía donde sale el sol Y tenía el sello ¿De quién? Del Dios vivo No un Dios muerto Un Dios vivo Tenía el sello Del Dios vivo Iba a haber un momento Que un ángel Iba a sellar A quienes aceptaron Y quienes no aceptaron De quienes De quienes oyeron La voz del pastor O del instrumento Que Dios utilizó En esta tierra Y lo va a sellar Para la vida eterna Si siguen Las instrucciones De la verdad El sello del vivo Y dijo No hagáis daño Ni al mar Ni a los árboles Hasta Miren que misericordia De Dios Hasta que sean ¿Qué? Sellados En su ¿Qué? El sello de Dios Es únicamente En la frente Aquí atrás No es que va a venir Alguien Que te va a poner Como las vacas O la herradura Sino aquí En mi mente En mi corazón Lo que le llama La Biblia El corazón Aquí Donde se dirige Todo el cuerpo Ahí pondrá Su ley La escribirá Aquí Escribirá También El sábado Ahí Y dice Hasta que sean Sellados En sus ofrendes Los siervos Los siervos De nuestro Dios Mi pregunta es ¿Queremos ser Sirvientes de Dios? Yo quiero ser sirvientes de Dios Porque si soy sirvientes de Dios Tengo esperanza Aquí no hay nada Y vi volar por medio del cielo Otro ángel Escuche bien Temer a Dios Y darle gloria Porque la hora Es un juicio ¿Qué? Ha llegado Ya lo habíamos leído ¿Cuál es la base De la verdadera adoración? Aquí vamos a ver La base De la verdadera adoración La Biblia lo dice Claramente En Apocalipsis 4 Versículo 11 Señor Tú Dignos eres De recibir ¿Qué? La gloria La honra ¿Y el qué? ¿Por qué? Nada razón ¿A quién debemos adorar? Solamente a Dios A ningún ídolo A ninguna otra imagen Ni cosa semejante Que esté delante de nosotros Ni siquiera seres humanos Hay muchos ídolos Hoy en día Tú prendes la televisión Y te presentas Un montón de ídolos ¿Eh? Internet De todos Dice La base es ¿Por qué? Honrar el poder de Dios Porque tú Creaste Todas las cosas Por eso el enemigo Apuesto la evolución Hoy en día Para sacar a Dios Para que no Honremos a Dios Y honremos al hombre Por tu voluntad Existen Y fueron creados Por la voluntad Del amor de Dios Dios no puede estar solo El amor Hay que compartirlo El que ama Tiene que compartirlo Con alguien ¿Sí o no? El amor Sin peda Nunca espera Eso se llama egoísmo Cuando Cuanto más damos ¿Más qué? Según Dios Más vamos a recibir Dios da amor Y quiere Que ahora Recibir la adoración De sus hijos Por la única razón De que Él creó Todas las cosas Así que Este es Al que tenemos que adorar No a otros Ni a doctrinas falsas ¿Qué es el sello De Dios Y dónde está? El asunto de adoración Recuerda El sello de Dios Está en su ley ¿Lo digo yo O lo dice la Biblia? Si lo dice la Biblia ¿Yo qué? Si no lo dice la Biblia No lo creo Pero miren lo que dice Isaías 8 16 Hata el testimonio ¿Y qué? ¿Sella qué? ¿Dónde está el sello de Dios? En la ley Entre mis qué? Este texto es clave ¿Lo habían visto ustedes? El sello de Dios Que usted es propiedad de Está en la ley Hoy el mundo evangélico Dice que la ley Está clavada a la cruz Entonces ¿Qué discípulos son? La Biblia dice Sella el testimonio Hata el testimonio Y sella la ley Entre mis discípulos Ahí está el sello de Dios Que en la ley Tenemos que descubrir Las tres ¿Para qué es un sello? Si usted va A un juicio ¿Verdad? Y el juez lo declara Inocente Le da un papel ¿Qué? Sellado Cuando usted se va a casar Tiene que sellarlo Porque si no tiene El sello de autoridad Que usted ha sido casado Usted no está casado No lo considera El sello da autenticidad El sello de Dios Nos da autenticidad Que somos sus discípulos Sin el sello Usted no es auténtico Dice Sella Auténticamente A mis discípulos En tu ley Está ese sello Y dice Las tres características Tiene el nombre El territorio Y el título Por ejemplo Este es el sello De los Estados Unidos Tiene Presidente Del Estado Él tiene el nombre Estados Unidos ¿Verdad? Él tiene el territorio Y tiene el título Está todo ahí en los sellos Le da autenticidad Que uno conoce Con ese sello Que es de los Estados Unidos El sello de Dios Contiene su nombre Y su título Y su territorio Y vamos a ver En la Biblia Y en el decálogo ¿Cuál de los diez? ¿No matarás? ¿Tiene un título? ¿No cometerás adulterio? ¿Tiene título? ¿Tiene territorio? El único Mandamiento Que tiene esas tres características Y que como sello Es este Acuérdate del sábado ¿Para qué? Para santificarlo El sábado de uso sagrado Por eso no es cualquier día Todos los días son de Dios Pero hay uno solo Que Él lo declaró No el que el hombre inventó No el que el hombre dice El que Dios dice ¿Estamos claros? Seis días trabajarás Y harás todas tus obras Mas el séptimo día Es de reposo Para Jehová tu Dios ¿Por qué? Porque en seis días ¿Hizo qué? Jehová Ahí está el nombre Jehová Los cielos Y la tierra Hizo Es el El creador De todas las cosas ¿Sí o no? Y dice que Los cielos y la tierra El territorio Completo Ahí están las tres características El sello El mar Y todas las cosas Aquí tenemos El nombre de Jehová El título que hizo Es el creador ¿Sí o no? El territorio Cielo y tierra El sello de Dios Está en su ley Átala Seguen a mis hijos Para que cuando yo venga Pueda llevarlos Por eso es tan importante El sábado Esto no es un invento De la iglesia Por eso una de las De las doctrinas De la reforma Que fue El último Ha sido el sábado Y somos El pueblo Que nació en la profecía Para predicar Los últimos Mensajes angélicos Con el sello De Dios Es un privilegio Pero es una responsabilidad Dos mil quinientos años Antes del surgimiento Judío Jesús crió Y santificó Que el sábado En el principio Era el verbo Y el verbo Era Dios Y el verbo Era con Dios Dice allí Fueron pues Acabados los cielos Y la tierra Y todo el ejército Y acabó Dios En el día ¿Qué? Séptimo La obra que hizo Y reposó En el día séptimo De toda la obra Que hizo El sello de Dios Es el sábado ¿Cuántas personas Hoy en día Tienen el sello de Dios? Átalo Sobre mis discípulos Esto es importante El ángel salió Para sellar ¿Sí o no? Quien acepta la verdad El enemigo Ha puesto Muchas verdades Fuera de la palabra de Dios O hacemos caso a Dios O hacemos caso Al enemigo Si a usted no le importa Va a quedar Con el lado del enemigo Pero si a usted le importa Salvarse Va a buscar la verdad ¿Sí o no? ¿Entienden la importancia? Ahora vamos a analizar Y bendijo Dios Que hay en el sábado Bendición Cuando creó Todas las cosas Y lo santificó Lo apartó Para uso sagrado Es el momento De descansar En el Señor Es el momento De confiar De que Dios es Dios Es el único día Que recordamos a Dios Que es nuestro Creador Si la humanidad hubiera Pensado más en Dios Hoy tendríamos Menos problemas Si los hombres Y las mujeres Hubieran pensado Más en Dios Hoy no tendríamos Adán y Esteban Casándose Porque Dios Creó en el principio Adán y Eva Si hubiéramos creído Más Buscado más en Dios Muchos de nuestros problemas Nos hubiéramos Lo hubiéramos solucionado Por eso el sábado Es tan importante Porque Dios Da su bendición Y tenemos que Reposar en Él De todas las obras Que hemos hecho Para confiar En Cristo Jesús En seis días Hizo Dios Y en cada día Se manifestó su poder Por eso todos los días Son importantes Y todos los días Son para Dios Pero en el séptimo Bendijo Reposó ¿Y qué? Seis días Bueno Eran buenos Y dijo Era bueno En gran manera Pero el séptimo Dijo Este es re bueno Este es mejor Por eso lo pusimos Más alto ahí Porque es el día Para recordar Que Jesús Nos redimió El sábado La señal O marca De Dios Ezequiel 20 ¿Cómo sabemos Que el sábado Es la señal O marca De Dios Ezequiel Capítulo 20 Versículos 12 Y 20 Dice También Les di mis ¿Qué? Sábado Y estoy leyendo De Biblias católicas La Biblia católica Es mucho más clara Que la Biblia protestante ¿Saben lo que hicieron Los protestantes? Pusieron reposo Y le obligaron A poner un asterisco Que aquí equivale A sábado Abajito Lean su Biblia Protestante Dice reposo Quisieron cambiar Para que nadie leyera Directamente Que era sábado Porque ellos guardan El domingo La sociedad De milica La iglesia Adventista Y muchos otros Tuvieron que pedirle Por favor El original Dice sabat Y tuvieron que Poner un aterisco Aquí equivale a sábado Pero dice reposo Pero la Biblia católica Dice sábado No dice domingo Dice sábado Y dice También le di mi día De sábado Para que fueran Una señal Una señal Entre mí Yo Entre yo y ellos Para que supiesen Que yo soy El que es lo que Si usted quiere Ser santificado Por Dios Tiene que ser Sellado Y guardar el sábado La Biblia lo dice Ezequiel Capítulo 20 Versículo Es la señal El sello Marca la autoridad De Dios En la Biblia Es el séptimo día ¿Por qué es tan importante Tener el sello de Dios Mis hermanos? Un sello de autenticidad Como dije A un documento Y tú eres un documento Importante para Dios Tú eres un hijo de Dios Satanás Ha atacado No los otros Mandamientos solamente Pero este en especial Lo atacó Para que tú no seas Un auténtico discípulo Y lo destruyó Y vino y cambió Los tiempos Y la ley La profecía Decía Que iba a haber Un poder Que iba a cambiar Los tiempos Y la ley ¿Para qué? Para que la gente Lo emborrachó Con ese vino Y todo el mundo Hoy en día Sigue Lo que el enemigo Hizo Satanás Satanás Ha atacado El sábado Porque es la base De toda adoración Cuando tú te arrodillas Cada sábado Ante el Señor Y le pides Señor Ayúdame En mi necesidad Tú estás reconociendo Que eres el creador Del cielo y la tierra Satanás inventó Otro día Para él Ser El recibir La gloria Y es por eso Que hoy en día Todo el mundo Sigue la voz No del pastor Sino sigue la voz De otro Y se cree que está en Dios Porque predican de Jesús O porque gritan de Jesús Y porque Hacen un montón de cosas Cuando esto es muy serio Hermanos El sábado Es el sello Para sus discípulos Lo dicen claramente ¿Cuál es el día del Señor? Según la Biblia Algunos dicen ¿Cuál es el día del Señor? Todo el mundo Le va a contestar El domingo Porque Cristo Resucitó el domingo Pero ¿Qué dice la Biblia? Si dice la Biblia ¿Yo qué? Yo estaba en el Espíritu ¿En el día de qué? Del Señor Toda la Biblia Habla Que el día del Señor Es el sábado Según este versículo ¿Cuál es el día del Señor? El sábado Algunos utilizan esto Para decir que se cambió Para el domingo Pero ahí no dice domingo Escuchen este versículo Mateo 12, 8 Y dos veces Lo menciona la Biblia Porque el Hijo del Hombre ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús Es El Señor ¿De qué? Del sábado Yo pregunto ¿A qué Señor servimos Cuando guardamos otro día? ¿Quién es el Señor del sábado Según la Biblia? Jesús Entonces ¿En qué Jesús Tú predicas Cuando dices Que otro día Es importante O más importante Que el sábado? Yo no sé Que Señor Yo prefiero Seguir a este Señor Que me dijo Que es el que me va a salvar No el otro Si Él dice claramente Y lo repite dos veces Así que el Hijo del Hombre Es Señor ¿También de qué? Sábado Lo dice claramente Marcos 2, 28 Lucas 6, 5 Tres veces lo dice Y Mateo 12, 8 El Señor del sábado Es Cristo Jesús Amén Y si Cristo Jesús Es el Señor del sábado Yo voy a seguir a Cristo Y los que dicen Seguir a Cristo No siguen el sábado ¿A qué Señor sigue? Yo no podría decir eso Están engañados Por el vino Los tienen borrachados Y se inventan Un montón de doctrinas Fuera de contexto Para sostener Que el domingo El día del Señor Y que la iglesia cambió Claro que la cambió Sábado es el día del Señor Punto ¿Cuál de los siete? Yo estoy Aquí hermana Yo estoy presentando Nuevo Testamento En la mayoría Porque dicen que el sábado Es solamente para el Antiguo Testamento Estos son citas De Nuevo Testamento Gracias ¿Cuál de los siete días Es el sábado? Intentarán cambiar La efectividad Y la ley Mire lo que decía El credo apostólico De sus comienzos Los primeros cristianos Cuando hicieron Uno de los primeros credos Que dice Oh Dios Todo poderoso Tú has creado El mundo Por medio de Cristo Y has dedicado El primer día de los primeros El primer día de la semana Adoraban el Sunday Tienen a distinguir En el reino ¿Qué va a pasar ¿Qué va a pasar con aquellos Que nunca han sido sellados? Dios los buscará De acuerdo a la luz Que han tenido ¿Están claros? Pero hoy Hoy en tiempo En la hora de juicio Es muy importante Saber de qué lado estamos Porque Dios va a faltar Lo bueno y lo malo ¿Sí o no? Esto no es cosa de fuego Hermanos Yo lamento decir mucho Que el mundo cristiano Hoy en día Sigue en pos de otro Señor Y no en el de Cristo Jesús Y esto me va a traer consecuencias Decirlo así claramente Porque muchas personas Se oponen totalmente A esta situación Y este es un mensaje de Dios No es un mensaje de Dios Está en la palabra de Dios Y por eso yo lo creo Mis hermanos El cuarto mandamiento Nos dice Claramente Que el sábado Es el día Santo Del Señor Remember the Sabbath day To keep It's holy El sábado no me salva Pero me lleva Mi salvador Cristo Jesús Y el dijo Que es la marca que quiere Para sus discípulos Me identifica Con el verdadero Señor Es como anotarme En el libro de la vida Me identifica Con quien voy a estar En más de 105 idiomas En el mundo La palabra El séptimo día De la semana Se llama sábado Saben que en el calendario De Brasil Yo estuve en Brasil Un tiempo Falo un poquillo Portugués Todavía lebro Como dicen ellos Entonces en Brasil Entonces en Brasil Había cambiado Había cambiado Había cambiado ahora Que el domingo De la preparación De la preparación Por más que digan Que cambien Los diccionarios La Biblia La Biblia Es el mejor detector Y según la Biblia El primer día La semana santa Le dice exactamente Viernes Sábado Y domingo De resurrección Primer día De la semana Porque es la Biblia Lo que lo dice Así que el viernes Es el día de preparación Prepararon Cosas aromáticas Y no pudieron Embalsamar El cuerpo de Cristo Dice Porque comenzaba Que el sábado Y fueron las mujeres En el día Primer día De la semana Que podían trabajar Fueron Reposaron el sábado Conforme al mandamiento Cristo reposó En la tumba Conforme al mandamiento Y quiere que sus hijos Reposen En él Cada sábado Conforme al mandamiento Porque En el primer día De la semana Cuando venga Cristo Jesús Aunque estés muerto Vivirás Tú estás siendo sellado Al ser sellado Tú tienes la esperanza De la resurrección El que no es sellado Esto es importantísimo El que no es sellado No va a resucitar En la primera resurrección El primer día de semana Por eso se llama Primera resurrección Por el primer día de semana Cristo resucitó El primer día de semana Secuencia de los eventos Ya lo vimos El viernes Es el sexto día El domingo Es el primer día Y el sábado Es el séptimo Cambien todo lo que quieran De la lengua española Para comprobar Que el séptimo Es el domingo Hasta calendario Van cambiando Comienza el lunes Hasta el sábado No importa La Biblia sigue vigente Nunca permanecerá Es como que yo quisiera cambiar El 4 de junio Dígame Cuando usted nació Perdón El día El día No me diga la fecha Por el segundo ¿Qué día es cumpleaño? ¿Eh? Ok Yo puedo decir Que usted nació El primero de octubre ¿Por qué? Porque el día De tu nacimiento Es un hecho histórico Nadie puede cambiar El 4 de julio Es un hecho histórico El día de la independencia ¿Cuál es el día De la independencia? Casi hay Primero de julio ¿Usted puede decir Que el día de la independencia Fue el 6 de julio? No fue el primero Porque es un hecho histórico El sábado Es un hecho histórico Nadie lo puede cambiar Por eso la Biblia dice Intentará cambiar la ley Y lo logró Tratará de cambiar Los tiempos de la ley Y lo logró Porque todo el mundo Busca otro día No sigue Al que reposó El sábado No tiene la esperanza De la resurrección Que va a resucitar El primer día ¿Fue el sábado Dado solo para los judíos? Es una pregunta grande Todo el mundo dice Eso es para los judíos Eso es en el Antiguo Testamento Eso es para Moisés No señores Todos los que guardan El sábado Yo los llevaré A mi santo monte Y los recrearé En mi casa de oración Por mi casa de oración Que se da llamada Casa de oración ¿Para cuarto? Todos los que No un solo pueblo Todos los pueblos Eso es en el Antiguo Testamento Pero miren lo que dice En el Nuevo Testamento Marco 2.27 También le dijo El día de reposo Sábado Fue hecho por causa ¿De qué? ¿De judío? Del hombre Y no el hombre Por causa Del día de reposo Por tanto El hijo del hombre Señor del día de reposo Del sábado En ninguna parte De la Biblia Se llama El séptimo día Sábado del judío En ninguna En ninguna El hombre Al no guardar El sábado Original Podía olvidarse De Dios Ya lo hemos dicho Y esto lo dicen Profesores Y historiadores Existía el sábado Y la ley Antes del Sinaí Claro que sí Moisés Antes que Viniera el Sinaí El pueblo de Israel Por cuanto yo Habrá mi voz Y guardo mis preceptos Mis mandamientos Mis estatutos Y mis qué Y mis leyes El pueblo de Israel Fueron los que guardaron Ese precepto Hasta hoy en día Y mis hermanos Dice aquí Que el pueblo de Israel Tuvo la bendición Del alimento El maná Cayó por 40 años En un horrible desierto Caía 6 días A la semana Pero en el séptimo No caía Tenían que recoger Doble porción El día de preparación El viernes Es un día de preparación Para encontrarse Con su Dios El otro día Y ellos recogían Maná Por 40 años Dios lo alimentó Con maná Pan del cielo En un horrible desierto 40 años Vieron la bendición De Dios Caer Todos los días Caía de mañana El maná Y ellos lo recogían Pan y comían Pero le dijo el Señor En el sexto Recojan doble ¿Por qué? Porque en el séptimo Es para reposo No cocinen No hagan nada Ese día es para mí Ellos tenían que buscar leña Tenían que hacer eso Pasaban medio día Cocinando su maná Y perdían horas del sábado Por eso hay que preparar Todo de un día Para otro Para encontrar Con nuestro Dios 40 años Mis hermanos Y saben lo que pasaba Si ellos recogían Del lunes al martes La Biblia dice Que se les agusanaba Y del martes al miércoles Se les agusanaba Se les podría hermanar Pero del viernes Que recogían Para el sábado No Porque hay bendición De Dios Es un ejemplo Grandísimo Eso es lo que sucedía Todas las mañanas Y mis hermanos Nosotros tenemos que recoger Todos los días Del pan de vida Pero en el séptimo Doble porción ¿Amén? ¿Qué día asistía Jesús A la iglesia? La Biblia es clara En Lucas 4.16 Vino a Nazaret Donde se había criado En el sábado Y entró a la sinagoga Conforme a su costumbre Y se levantó ¿A qué? A leer Era su costumbre ¿Guardaron los discípulos El sábado Después de la cruz? Dice aquí Lucas 23.56 Entonces regresaron Y prepararon Especies aromáticas Y perfumes Y reposaron El sábado ¿Conforme a qué? Eran discípulos De Jesús Y el sábado siguiente Decía en Hechos 13.44 Se reunió Casi toda la ciudad Para oír ¿Qué? La palabra de Dios ¿Qué se oye en el sábado? La palabra de Dios No se oye En televisión No se oye Otras cosas Se oye la palabra de Dios ¿Estamos bien? Y dice aquí claramente Que Pablo En todas las epístolas Celebró más de 84 sábados En reunión En sábado Iba y predicaba Y formaba Esa iglesia Y se reunía en sábado Es verdad que una vez Tuvo una santa cena Hasta domingo Porque se iba de viaje Pero pasó toda la noche Y alguno dice Ah, él guardaba el domingo Y hizo una santa cena El domingo Y por eso hay que guardarlo No, el contexto dice Que tenía que viajar Temprano el otro día Y no tenía tiempo Tenía que irse Y pasó todo el sábado Predicando El domingo En la mañana Terminó toda la noche Y el domingo En la mañana Terminó ese juez Pero ahí no dice Guárden el domingo Porque Pablo Lo guardó ¿Qué día se guardará En el cielo Y en la tierra nueva? Esto es impresionante ¿Ustedes quieren ir Al cielo? ¿Quieren ser sellados Por Dios? ¿Quieren recibir La bendición De la salvación? Cristo se la va a dar Si ustedes hacen Lo que Él le dice Hermanos Este versículo Este viene Del Antiguo Testamento Dice Y de mes en mes Y de ser avanzado Todos vendrán A adorar Delante de mí Dijo ¿Quién? Jehová Y si usted lee El versículo anterior Dice Así como el cielo nuevo Y la tierra nueva Y de mes en mes Y de sábado A sábado Verán todos A adorar Delante de mí Y de sábado Cuán importante Es esto Este es el sello de Dios ¿Dónde se coloca Mis hermanos? El sello de Dios Se coloca aquí En mi mente En mi corazón Pondré mis leyes En la mente De ellos Y las escribiré En su corazón Y seré su Dios Y ellos serán ¿Qué? Mi Pueblo Mi Pueblo ¿Qué significa el sello De Dios puesto en sus frentes? En la aceptación del sábado El séptimo día De la semana Como el día El día de reposo Tenemos que encontrarnos Con nuestro Dios El día de reposo Debe ser parte De nuestra vida integral La misma palabra Shabbat Que significa descanso Significa también Señal O sello Del Padre La S No tiene significado Pero Ab Significa Padre Abba Padre ¿Se recuerdan Que la Biblia lo dice? Abba La B B Es donde mora Dios Así se lo consideraba En el término judío Ab Es señal Es la señal Donde va Morar el Padre Y tú y yo Queremos morar con él Amén Desde el Génesis Al Apocalipsis Encontramos El sábado Es el único No hay ni un solo Versículo de la Biblia Que hable que el domingo Es el día del sexto Ni uno Y si no Que me lo traiga Y yo me convierto A guardar el domingo Porque yo quiero Seguir fiel a Dios De tarde a tarde Guardaréis Vuestro que Sábado Porque Dios Reposó Bendijo Y que Santificó ¿Cuál es el deseo ¿Cuál es el deseo de Dios? Pondré mi ley En la mente de ellos ¿Qué? Mi mandamiento ¿A qué señor? Mañana Mañana Vamos a estudiar El sello del enemigo ¿Estamos claros? No me da tiempo De hacerlo hoy Porque ya son las nueve Y prometí terminar La noche Pero mañana Vamos a repasar Cuál es el sello del enemigo Y por qué El mundo Está emborrachado Con doctrinas falsas Y vamos a correr El tema de la muerte Para un día más ¿Estamos bien? Para el jueves Vamos a tratar El tema de la muerte Muy importante Pero mañana Vamos a ver El sello del enemigo ¿Cuál es el sello del enemigo? Y cómo la Biblia Lo describe ¿Estamos bien? Ahora mi pregunta es ¿Cuántos de nosotros En esta noche Quieren ser sellados por Dios? Amén ¿Cuántos de nosotros En esta noche Queremos ir al reino De los cielos? Amén ¿Cuántos de nosotros Esta noche Queremos estar seguros En las panas De Cristo Jesús? Amén Entonces respetemos El día Que Él dijo No el que no me dijo Sino el día que no dijo Usted va a tener problemas Va a tener dificultades Va a tener problemas De trabajo Va a tener situaciones Pero sepa Que Dios dijo En la Biblia Yo he sido Como dijo David Yo he sido viejo Y envejecido Pero no he visto justo Desamparado Ni su siguiente Que bendiga el mal Este es el punto Donde se va a dividir La humanidad Ante que venga Cristo Jesús En lo que dice Dios O lo que dice Dios Usted va a estar siempre Y aún si mueres Sepa que vas a resucitar Porque descansaste En Cristo Jesús Amén Y usted empieza a ser sellado Y usted empieza a ser sellado Por Dios Asegurarse En el Señor Aquí está el pastor Daniel Sánchez Él es pastor de Betel Y de Maranata Dos lugares que Dios Ha levantado Para que hablemos Y seamos sellados Por Dios Aquí está el pastor Sánchez también Efraín Que está en la iglesia central Ellos van a quedar aquí Para administrarles Espiritualmente Y esperemos que cada sábado Podamos ir creciendo En Cristo Jesús Amén Es mi responsabilidad decirlo Porque la palabra de Dios lo dice Amén Sorre si alguno Se siente mal con esto Pero yo no pude decir Dejar decir Que la verdad es verdad Aunque duela Por eso hemos venido Encontrarnos con la verdad Y la verdad Nos hará libres Libres del pecado Libres de la maldad Libres de las consecuencias Del tiempo final Libres completamente En Cristo Jesús Yo he visto que todos Han levantado la mano Yo quiero pedirle a Dios Que le dé fuerza Para seguir adelante Ligres de las consecuencias Ligres de las consecuencias Y el fight Si hay que ver EnsuO